¿Cómo está gente? Canal de RxM Gameplay, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video, esta vez una noticia increíble. Una saga de videojuegos, cuatro juegos, un spin-off RPG y una película. ¿Qué puede faltar? Obviamente lo que ya todo el mundo sabe, o bueno, lo que va a explicar ahorita. Final Fantasy va a tener un libro, una novela, como quieran decirle. Esto está oficialmente en la página de Scott Cawthon, que dice Final Fantasy, la historia jamás contada. Esto, la verdad, es increíble porque esto fue como una bomba, bueno, una bomba no, pero una sorpresa que nadie se esperaba que Scott sacara un libro del juego. Y aparte, lo más interesante es el hecho de que dice la historia jamás contada. Esto puede ser como tres partes. La primera, que sea por fin la caja resuelta, o sea, la historia de Final Fantasy ya resuelta, que jamás reveló. Pero, pues que con este libro me imagino que podríamos saber por fin qué fue lo que pasó. La segunda cosa, puede ser que sea una historia, por así decirlo, alternativa en el punto de vista de otro personaje. Por ejemplo, digamos, la historia del hombro morado, por ejemplo. Y la tercera, podría ser que esto sea el tan, por así decirlo, la historia de un Final Fantasy V que jamás existió. O bueno, la explicación de por qué Springtrap sigue vivo. O bueno, sigue vivo después del Final Fantasy III. Entonces, estos son como mis tres puntos que creo que podrían ser este libro. Y la verdad, sí me emocioné mucho. O sea, miren, no voy a mentirles. Yo así de leer libros, tengo que admitir que no soy mucho. O sea, los únicos libros que me leí, o sea, completitos porque me gustaron fueron Moby Dick y la historia del Chavo del Ocho. Bueno, el diario del Chavo del Ocho. Y esos libros, pues, los leí todos porque me gustaron. Increíblemente, tengo que admitir que no hay muchos libros que me dame suficiente la atención. Y este me llamó la atención bastante. Así que, en serio, quiero y espero comprarme este libro. Y espero que esto sea algo increíble. Digo, esperemos que esto sea bueno y entonces nos imaginaremos la película. Yo, por Dios, y Final Fantasy V y todos. En serio, es que esto es increíble. Y bueno, espero que este video haya gustado, lo ha entretenido. Le denle a la compartan, se suscriban. Y esas cosas que ya todo el mundo sabe. Y nos vemos hasta la próxima. Yo soy RGCM. Esto ha sido RGCM Gameplay. Chao.